Hola a todos, soy Guido de Fugotrix Online Hoy estamos nuevamente con el Repregonza para hacer un buen tutorial con oponente y les vamos a enseñar el siguiente truco El truco de hoy es un truco increíble para realizar en fútbol sala y fútbol calle como siempre digo, si lo controlas bien también lo puedes hacer en fútbol 11, fútbol 7, lo que quieras pero es difícil de controlar, es un truco más bien difícil y que lo vas a tener que practicar bastante para poder perfeccionarlo Muchos de ustedes seguramente van a decir, este truco es una fantasía este truco no sirve en la cancha y no vas a poder realizarlo en la cancha pero acá en este canal nada más enseñamos trucos que son efectivos y antes de enseñarlo yo lo realizo y me fijo de que sea efectivo en la cancha tanto para fútbol sala, fútbol calle, a veces solo para freestyle, fútbol 11, etc entonces ya sabes que este truco funciona ya quedan vos aprendértelo, que te quede bien y poder lucirte en la cancha con este fantástico truco la primera parte del truco puede ser un poquito compleja lo que tenemos que hacer es pisar la pelota con el talón dejar caer el cuerpo hacia adelante y pisar el piso y la pelota se va a quedar enganchada abajo de tu talón y vas a tener un buen control de la pelota pero tenés que también tener un poco de equilibrio en el cuerpo y un poco de práctica para no lesionarte este es un movimiento que puede ser un poquito brusco y un poquito extremo entonces yo te recomiendo que te aprendas lo básico lo que estamos aprendiendo hoy, esto es la variación de esto que es la base, ok la base del truco es esta, pisar la pelota con la puntita del pie y después pisar el piso con el talón mantener el equilibrio y pisar la pelota, morderla de esta forma este truco se llama el chicle hacer el chicle es mucho más fácil así que yo te recomiendo que primero te aprendas la técnica esta de pisar la pelota, morderla de esta forma que es el truco del chicle y después aprendas la variación que es un poquito más difícil más compleja, tener más posibilidad de lesionarte entonces primero domina lo más básico y después la variación que es un poquito más difícil y vas a evitar cualquier posible lesion para aprender el truco del chicle te voy a dejar acá un cuadradito para que veas el tutorial paso a paso que tenemos en nuestro canal también va a estar en el enlace en la descripción para que puedas ir a verlo directamente y una vez que te lo aprendas el truco de hoy va a ser mucho más fácil entonces pisamos la pelota con la suela del pie dominante dejamos caer el cuerpo hacia adelante y a medida que caes con la puntita del pie dominante pisamos el suelo y el pie queda en esta postura manteniendo el equilibrio vamos a tener la pelota bien enganchada abajo del talón una vez que estamos en esta postura vamos a mover el pie no dominante hacia adelante para dejar el descubierto o sea, para dejar la pelota al descubierto y que el oponente reaccione y diga esta es mi oportunidad de sacarla cuando el oponente reacciona estira el pie y cuando vemos que lo estira rodamos la pelota hacia atrás la paramos con la puntita del pie dominante y la tiramos otra vez para adelante para realizar el caño la mejor manera de realizar este truco es cuando tienes los oponentes detrás en diagonal allá o allá si lo tienes atrás va a ser más difícil realizar este truco o casi imposible entonces fíjate que estén casi de lado o en diagonal hacia tus lados el movimiento este tirar hacia atrás y después tirar rápido hacia adelante porque obviamente este truco lo puedes realizar un poquito lento pero tampoco puede ser tan lento lo tienes que hacer un poquito rápido ese movimiento cuando lo intentas hacer rápido eso te puede dar un poquito de dolor en la ingle y en los glúteos si todavía no calentaste bien y aún así calentando si los músculos no están acostumbrados igualmente te puede molestar un poquito así que tener cuidado practicarlo poco a poco y no te desesperes el dolor puede venir más que nada porque en este momento cuando la arrastramos hacia atrás tenemos todo el peso y necesitamos tener mucho equilibrio con el pie no dominante y todo este equilibrio que estoy haciendo ahora se va a la ingle y un poquito a los glúteos entonces si no calentaste bien lo que dije antes intenta evitar esto más que nada calentando bien y practicándote el truquito cuanto más te lo sepas los músculos se van a acostumbrar a ese movimiento y más te lo vas a poder evitar hay un error muy frecuente en este truco que es el siguiente cuando vos la pisas la dejas al descubierto y la tiras hacia atrás y querés tirarla un poquito en diagonal para realizar el caño muchas veces aunque vos la quieras tirar en diagonal te viene recta y te pega en el pie y es un fail te sale mal el truco el cerebro es como que nos engaña un poquito entonces si vos la querés tirar ahí aunque vos apuntes con todas tus ganas ahí la pelota sale recta y te pega en el pie entonces para arreglar esto que muchos trucos también pasa que el cerebro nos engaña un poquito lo que vamos a hacer es que la vamos a tirar vamos a apuntar allá entonces ahí no queremos que vaya pero vos apuntas allá y la pelota te sale en diagonal que es exactamente lo que queremos entonces vos apunta más exagerado apunta hacia allá para que la pelota salga en diagonal ¿qué nos pasa al principio? ¿qué les pasa a todo el mundo? es que apunta por donde realmente quieren que vaya que es en diagonal por acá y cuando apunta para ahí se viene recta y le pega en el pie en el pie en el pie searching for a longer day people feeling like the light has just come we must never stop the way birds dropping and I hear my name grasping into a life life is happy but it's so insane we must merely make a stride se va now bueno gente espero que les haya gustado el tutorial de hoy no olvides darle al me gusta suscríbete a nuestro canal hacemos videos todos los martes todos los jueves también nos puedes seguir en las redes sociales muchas gracias a la gonzá por estar acá para hacer este video mejor y nos vemos en la siguiente vamos a ver the birds have just begun y nos vemos en la segunda un there 3 2 2 3 3